Música Hay más, vamos a darle rápido a esto Arno porque con este apagón y este calor no está nada fácil la cosa aquí en este canal señores, los médicos y otros sectores se unieron en una gran marcha una manifestación grandísima allá en Santiago pues en Santiago señores se realizó una marcha extraordinaria una gran marcha de los médicos y otros sectores aquí está la foto Arno si tú quieres ponerla para que la gente vea que era una marcha multitudinaria la que se hizo en Santiago en donde los médicos y otros sectores estaban protestando en contra en contra de las ARS y de las AFP una gran marcha fue la que hicieron los médicos acompañado de personas que se oponen que se oponen a que las ARS sigan abusando de los dominicanos ahí están señores una gran cantidad de personas que acudieron a esa manifestación que se hizo en Santiago de los caballeros y en donde además de los médicos se unieron otros sectores que están bien están protestando y están demandando que se le ponga freno se le ponga freno a las ARS y las AFP o se le ponga control a las AFP y las ARS en la República Dominicana pero cuánta gente se juntó en esa manifestación una manifestación multitudinaria la que se hizo allá en Santiago el Santiago Santiago de América Arnold Pedro Botello estaba en la marcha vamos a ver qué dijo cuando habló allá en Santiago seguiremos marchando debemos marchar hasta que la gente sepa por qué estamos marchando en todo el trayecto había personas indiferentes pero gente positiva porque saben que estamos luchando contra la mafia más grande que ha generado la República Dominicana a ARS al país a los hombres y mujeres que huarecen bajo la sombra señores ahí estaba Pedro Botello hablando en esa manifestación que se hizo allá en Santiago de los caballeros bueno fue una marcha señores con mucho entusiasmo de mucha gente mucha gente y con muchas manifestaciones manifestaciones diversas Arnold aquí hay una imagen que ojalá tú la puedas poner para que se vean todas las manifestaciones que había en esa marcha allá en Santiago de los caballeros una gran manifestación la quisieran diversos sectores que se unieron para decir que hay que controlar lo que está pasando con las AFP y las ARS esperemos a ver si las autoridades responden a estas manifestaciones que se están haciendo porque fue una manifestación muy contundente la que se hizo en Santiago en contra de las ARS y de las AFP seguimos con más AFP y bajo Gracias.